Bueno, está con nosotros una buena amiga de tiempo atrás, que es Adri, que es aquí la gerenta, la directora de ventas de un proyecto sorprendente, que es Ciudad Maderas, Península. Yo voy a decir que hay varios en la República, ¿verdad? Así es, así es. Mira, Ciudad Maderas es un proyecto de una empresa inmobiliaria de más de 35 años, con experiencia. Siempre nos hemos dedicado, pues, a hacer desarrollos y, bueno, empezamos en el Bajío. Entonces, ya tenemos desarrollo en lo que es la Ciudad de León, San Luis Potosí y Querétaro. Eran como los puntos más importantes y este año, bueno, decidimos ya abrir nuestros horizontes y venirnos hacia lo que es, pues, el sur. Y empezamos con este primer desarrollo que se llama Ciudad Maderas, Península, y qué mejor manera de empezar que aquí, pues, en Mérida, en Yucatán. Claro que sí, es la gran capital inmobiliaria, ¿no?, del sureste. Así es. Es un proyecto increíble, se venden lotes, o sea, el mercado inmobiliario es una alternativa del mercado financiero. Pero la mejor alternativa entre las artes que hay inmobiliarios es el terreno. Así es. ¿No? Ahí no hay pierde, ¿no? No hay pierde. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, te vendemos lotes, pero residenciales, con todos los servicios, son terrenos desde 112 metros, dentro de privadas, para que tengas ahí, pues, toda la seguridad. Y además, esto lo complementamos con una casa club. Aquí estamos abriendo este concepto de nuestro Maderas Family Club, que tiene más de 20 amenidades. Y bueno, como bien decías, la mejor manera de invertir es en tierra. ¿Por qué? Porque esto vas a adquirir una gran plusvalía. Nosotros ya tenemos históricamente, pues, demostrado cómo nuestros clientes adquieren una gran plusvalía. Y por eso es que nosotros incluso les podemos ofrecer una cláusula de plusvalía en su contrato. ¿A qué nos referimos? A que si ustedes compran su terreno ahorita con nosotros, en tu contrato va a decir que si en tres años no aumentó un 50% del valor, yo te voy a regresar tu dinero. ¿Esto cómo es? Pues, obviamente, por toda la calidad y la garantía de nuestros desarrollos que ya tenemos y con estos antecedentes de nuestros desarrollos. Eso sí es un poco casa de bolsa, eso es un poco apuesta. Es un poquito, pues, mira, nuestros terrenos tienen una gran aceptación, tanto para la gente que lo quiere para vivir. Me decías que ya vendiste ¿cuánto? Mira, ya llevamos ahorita de julio que salimos a la venta. A la fecha ya llevamos 4 mil terrenos vendidos, nada más aquí en Península. ¿Cómo ves? Y cerca de 170 lotes comerciales. ¿Por qué esto? Por ejemplo, nuestro concepto es integral, que eso es bien importante. Muchas veces algún desarrollador te vende un terrenito y después no llega el transporte, no hay nada, tienen que desplazarse más de 20 minutos para conseguir, pues, la canasta básica, la escuela, etc. Nosotros en este proyecto son 400 hectáreas y la tenemos distribuida tanto en zona habitacional como zona comercial. Entonces, yo, además de los lotes habitacionales, también tengo a la venta lotes comerciales. Y de estos lotes comerciales que yo tengo, ya hemos vendido cerca de 170 lotes comerciales, que es gente que le apuesta, como bien decías hace rato, a venir a poner un negocio y obviamente, pues, le va a dar servicio a las más de 8 mil familias que van a estar viviendo en nuestro desarrollo. Además, también nosotros anclamos nuestros proyectos. Dentro de este desarrollo vamos a tener tres anclas. Ahorita ya tenemos firmada la primera, que se firmó con una universidad aeronáutica. Hace un mes ya se hizo la firma del presidente municipal de Progreso con el presidente municipal del Marqués, que es un municipio de Querétaro donde se encuentra esta universidad, en el cual ya se firmó este convenio para que dentro de nuestro desarrollo instalen una universidad aeronáutica. Mira, qué bien. ¿Dónde está la ubicación, hablando del municipio de Progreso? Mira, está muy cerca. Tú agarras la carretera de Mérida hacia Progreso, te desvías para Sierra Papacal, vas a llegar a lo que es el Parque Científico y más o menos a dos kilómetros adelante del Parque Científico estamos ubicados. Estás a diez, quince minutos de lo que es el periférico y a cinco o siete minutos de la playa de Chuburna, que eso también le ha gustado mucho a la gente, porque muchas veces pues la gente sueña con tener su casa cerca de la playa. Y pues ahí estás a siete minutos, además de que la playa está realmente espectacular. Bueno, ¿cuánto es lo que hay que pagar? ¿Cómo está el juego ahí de la lana? Que eso es lo que ayuda mucho, ¿no? Sí, claro. No, mira, más fácil no te lo podemos poner. Nosotros como empresa te damos un crédito propio, entonces ni siquiera me tienes que demostrar pues tu comprobante de ingresos, no me tienes que conseguir un aval, simplemente das un 10% del monto de tu terreno de enganche y de ahí empiezas con mensualidades incluso hasta sin intereses. Ahorita un lote tipo que es de 112 metros lo puedes adquirir con mensualidades desde 924 pesos al mes. ¿Cuánto de frente por cuánto de fondo? Siete por dieciséis, es un lote tipo y de ahí en adelante tenemos de diferentes tamaños. Pero aquí lo increíble es que con una mensualidad de 924 pesos que muchas veces uno se lo gasta en un fin de semana en que fue a comer, fue al cine y cualquier otro detalle y con eso, mensualidad, pues tú aquí realmente te puedes hacer de un patrimonio para ti y para tu familia. Ya lo creo, de cualquier manera, por supuesto. Así es. Allá en Ciudad Maderas, por Sierra Papacal. Así es. La verdad es que ya el acceso está muy, muy fácil. Todo ya está, no hay que atravesar terracería. Ya todo está realmente pavimentado, urbanizado. Entonces el acceso ya está directo hasta nuestro desarrollo. Sí. Y yo creo que pronto ya no vamos a decir carretera, media progreso, sino vamos a decir paseo monte. Pero más pronto de lo que te imagines. Nos vamos a unir a progreso por dos motivos, porque media está creciendo hacia el norte desde el siglo XVIII, desde que se abrió la calle 60, que no estaba abierta, no era parte de To, de Jo, sino que se abrió, la primera calle alineada, luego se hizo el paseo monte, luego el paseo de la reforma y vámonos para allá. Hasta nuestros días y progreso también tiene que crecer, porque no tiene dónde ya crecer. El mar y la ciénaga le hacen un espacio así apretado. Bueno, pues muchísimas gracias Adri por habernos visitado. A ver qué día nos damos una vuelta a Ciudad Maderas. Claro que sí. Y bueno, nada más para que se animen, tenemos un local de atención al cliente en Plaza La Isla. También tenemos módulos de venta en Plaza Altabrisa, en Plaza Galerías. Y de verdad no dejen de preguntar. Estoy segura de que se van a convencer que es la mejor opción, ya sea para vivir o para invertir. Y bueno, ahí van a estar pasando también nuestra página web, así como nuestros teléfonos de atención. Ya tenemos un equipo de más de 100 asesores de ventas. Es increíble, de verdad, la aceptación que hemos tenido. Estamos muy agradecidos. Y bueno, cualquiera de nuestros asesores estarán felices de atenderlos. Y bueno, aprovechen ahora en diciembre que tenemos también promoción. Aprovechen su aguinaldo. De verdad que la mejor manera de invertirlo, no de gastarlo, y de hacerse de un patrimonio. Sin dudas. Sin, sin, sin dudas. Un pedazo de tierra. Y si le compra un pedazo de tierra, compra un pedazo de Mérida, desde luego. Y también un pedazo de cielo. Así es. Le puede ver. Bueno, si este comentario no le gustó, dígalo que le parezca. No importa. Si le gustó, suscríbase a este canal. De cualquier manera, a ver el próximo. A lo mejor ese sí le gusta. Gracias, Adri. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Sale. En Rojas Arlat Producciones, nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!